Pues bueno, muy buenas tardes. No te hagas al pendejo y da, si tú quieres, ese primer paso. Pues este video no me hubiera gustado hacerlo, pero hay que hacerlo. Hoy por la mañana vi un video que es la lucha contra las adicciones. Pues hace ya algunos años me decía mi señor padre, si tomas una o dos copas y no puedes parar o te sientes intranquilo, es que ya tienes problemas con tu manera de beber. Pues sí, la realidad es que si se toma una o dos copas y ya no puedes parar, vas a la fiesta, estás muy nervioso, quieres seguir, es que ya tienes problemas con tu manera de beber y si no puedes parar, pues mucho más. Sabias palabras de mi señor padre, que en el año de 1989 hicieron que yo vaya a un grupo, a un grupo en ese entonces, pues el problema era del alcoholismo. Si ustedes saben o han escuchado, sobre todo en mi comunidad, mi comunidad es la península de Yucatán, a veces te dicen padrino, que no sé qué. Bueno, esa expresión de padrino viene mucho de Alcohólicos Anónimos, en el que el padrino es el que te aconseja, en el que te va encauzando para que dejes de beber, en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y mis padrinos fueron muy claros desde el principio. Me dijeron que hay cuatro lugares muy, muy seguros a los que vas a ir por culpa del alcohol y ahora ya por las adicciones que es drogas, cocaína, fetameína, tantas porquerías que ya existen el día de hoy, pero son cuatro lugares muy seguros a los que hay que ir, que te van a llevar de manera segura, que es la cárcel, el hospital, los manicomios o al cementerio. Tal vez a la triste soledad en la que te encuentras recogiendo basura. Bueno, es muy triste, pero los grupos de porochos que les llamamos los grupos de la muerte o los guerrilleros de la muerte no empezaron allá en un parque teporochano, sino que empezaron jugando con un cigarrito, empezaron jugando con uno o dos copas y ya no hubo manera de que regresen. Cuando entra uno en el grupo, a muchos les va bien, a muchos les va mal, en el sentido de que, pues estando en el grupo, no tomando alcohol, no tomando drogas, a muchos se nos han muerto seres queridos, a muchos se nos han ido trabajos, muchos hemos perdido empresas, a muchos, como en mi caso, pues se me ha ido casi, casi la vista, pero eso no ha sido impedimento para decir hoy no voy a tomar. Y si tú piensas que hoy no vas a tomar, mañana tal vez, pues bueno, es un paso que das adelante para dejar las adicciones. Para dejar esto tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy honestos con ustedes, hay que pisar un fondo, el fondo, ya se los he dicho, lo puedes pisar en la cárcel, lo puedes pisar en el hospital, lo puedes pisar en un psiquiátrico, donde no lo vas a pisar es en el cementerio, pero tienes que pisar un fondo y decir, el alcohol, las drogas, ya no son para mí. Y admitir, admitir ante el alcohol, ante las drogas, ante eso que te está haciendo mal, que eres impotente ante ellos, y que tu vida ha sido ingobernable. Pues tratando de hacer una lucha, tratando de hacer, darles un pequeño granito de esperanza a usted, si toma, si consume drogas y todo, pues les voy a pasar un video, que hay gente en esta vida, que está haciendo la lucha para que tú no dejes, para que tú dejes de tomar o consumir drogas. Pero si lo estás haciendo, estás tomando, estás consumiendo drogas, y no tienes ningún problema, adelantele, métele. Pero si ya tienes algún problema, mucho ojo, que todavía tienes esperanza de vida. Y para ti, escribo, escribo, o más bien hago este video, para que no te hagas pendejo, y ya, si quieres dejar de tomar, si quieres dejar de consumir drogas, tú sabes el camino, pide ayuda, que tú sabrás cómo hacerle, para salir adelante. Si no, ya está en ti, y ahí te va este video. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga, daña su salud, y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo, sigue en desarrollo, y las sustancias adictivas, pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente, y el cuerpo. La salud es tarea de todas y todos. Padres, madres, docentes y autoridades, formamos un equipo, con el objetivo de crear comunidades de bienestar en casa, en la escuela, en todas partes. Somos responsables de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay que escucharles y acompañarles, darles información y alternativas. Nos toca a todas y a todos. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas, está en ti, con tu familia, tus amigos, y la compañía.